Buenas tardes Facebook, ¿cómo están? Un par de minutos antes de las seis de la tarde entramos a la transmisión de hoy y miren nada más la sorpresa que les tengo desde dónde voy a transmitir. Terminó hace un momento, iba a ser una sesión larguísima, se iba a tocar todavía el tema de la militarización de los puertos del país, entregarle a la Marina, a las Fuerzas Armadas la responsabilidad, el manejo y se habían cometido errores en el procedimiento, desde la mesa directiva se había turnado a Comisiones Unidas, Gobernación y Marina y después solo Gobernación llevó a cabo el proceso, presentó el dictamen y eso era incorrecto, o sea, ambas comisiones deberían haber participado. Eso hace más complejo el proceso legislativo, pero hay veces que en materia de leyes, de reformas o de nueva legislación, si es un tema que implica varias áreas, son Comisiones Unidas, pueden ser dos o más. Mientras más comisiones estén involucradas, pues más complicado es, porque desde lograr el quórum, el trabajo de debate, lograr el dictamen final, no es sencillo. Entonces se llegó hoy a la mesa directiva, el dictamen solo con la Comisión de Gobernación, se regresó, volvió a presentarse ya solo con la Comisión de Gobernación, quitando una parte que supuestamente era lo que había generado el turno a la Comisión de Marina, pero eso no resolvía, entonces era un largo debate, largo, largo debate sobre la forma, sobre, debo reconocer que el diputado Tonatiuh Bravo de Movimiento Ciudadano es un tipo puntilloso, ¿no? A veces yo le dije, se enojó, a veces Cantinflea, hoy no lo hizo, hoy fue claro. Y él dijo que además había un precedente adicional delicado y tenía razón, porque se regresó a la Comisión de Gobernación y solo la mesa directiva hizo los cambios y lo regresó. Eso era un precedente gravísimo, porque es la comisión, todos los diputados que forman parte de esa comisión, 30 en promedio, los que deben aprobar o no una iniciativa de ley. Total, que nos fuimos para largo y luego se iba a presentar el proyecto de comparecencias. Nuestro gobierno y nuestro movimiento trae al pleno a los secretarios de Estado, mientras que el PRI y el PAN, sobre todo a partir de que nosotros llegamos a la Cámara en 2009, venían al pleno y les pusimos tales zapaterías que empezaron a llevarlos a comisiones. Entonces, nosotros no, vienen aquí al pleno los secretarios del gobierno nuestro, que encabece el compañero presidente López Obrador. Entonces se alargó, se alargó, dije, lo voy a hacer en trasbanderas, y de repente dije, pues lo voy a hacer desde la presidencia de la Cámara. No la agandallaron, pero aquí estoy transmitiendo desde este lugar emblemático, este lugar que han pasado gente terrible en esta presidencia de la Cámara, como la presidencia de la República, ampones peligrosos, y ha pasado gente honorable también. Es un lugar, no solo toca la campanita, como se llama Mario Delgado, sino es la representación del poder legislativo. Y justo quiero comentarles esa parte, porque estamos en el filo de la navaja. A ver, estamos en una situación muy difícil, porque compañero presidente nos está pidiendo una serie de cambios legales que a mí me preocupan, me preocupan, y nosotros aquí no estamos para hacer contrapeso del compañero presidente. O sea, si el pueblo hubiese querido que hubiese contrapeso en la Cámara de Diputados, es evidente que le hubiera dado mayoría a la oposición. Esa no es la discusión, esa es una discusión de la derecha, es una discusión tramposa, es una discusión, o sea, cuando el PRI o el PAN han gobernado y han tenido mayoría, por supuesto que nos atropellan y no escuchan razones ni nada, y con los ojos cerrados apoyan al presidente, aunque haga barbaridades. Eso está documentado. No estaría tan mal el país si este poder legislativo hubiese hecho su tarea. Y justo en ese sentido quiero abonar, como nosotros somos diferentes, como bien lo plantea el compañero presidente, nosotros, un movimiento de hombres y mujeres libres, no, a ver, paréntesis, no debe haber duda, ni tantita duda, de nuestro apoyo al compañero presidente López Obrador. O sea, desde el mío y del Partido del Trabajo, pues, absoluto, hasta el último segundo de su mandato, hasta que termine, hasta que esté aquí entregando la banda, él tendrá el apoyo del Partido del Trabajo y el mío personal, pero hasta donde tope, hasta la vida misma en riesgo. Nosotros no nos cansamos. Nosotros somos hombres y mujeres comprometidos con el movimiento, comprometidos con el pueblo, y por consiguiente comprometidos con nuestro compañero. Como ya he dicho, yo no soy aliado del compañero presidente, es mi compañero presidente. Hemos luchado juntos. Yo lo voy a seguir apoyando. Llueve, trono, relampague. La pregunta es, si lo apoyas, tienes que darle la razón en todo. Si lo apoyas, le tienes que decir que sí a todo lo que plantee. Si lo apoyas, aunque tú tengas una opinión diferente, debes guardártela, comértela y hacer lo que él está planteando. Y la respuesta es no. La respuesta es en un movimiento de hombres y mujeres libres. Hay momentos en que tienes que decir, a ver, aquí, a ver, aquí, compañero presidente, pues, aquí hay una diferencia, aquí hay una preocupación, aquí vemos un problema. Y no estoy hablando de la mesa directiva, donde ya dije que se equivocaron y punto. No, 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 no. No, a ver. Hay temas. Fideicomisos. Los fideicomisos, se plantea la desaparición de todos. Se entiende perfectamente por dos cosas. Porque ha habido niveles de corrupción monstruosos en el manejo, discrecionalidad, tropelías, efectivamente, en, pues, no sé si en todos, pero seguramente en buena parte los fideicomisos. Y porque se requieren miles de millones de pesos para enfrentar toda la pandemia, que no es pandemia, el parón económico, las presiones, sacar adelante todas las responsabilidades. O sea, no está fácil. ¿De dónde? Si no hay más deuda, no hay aumento de los impuestos, no hay nada. O sea, es lo que existe. Entonces, se entiende perfectamente la necesidad de la desaparición de los fideicomisos. Pero, ¿cómo desapareces un fideicomiso como el Fondem de apoyo en las desgracias naturales? Sismos, huracanes, cualquier desgracia. ¿Cómo desapareces un fideicomiso de apoyo al sector agrícola? ¿Cómo desapareces un fideicomiso de apoyo a ciencia y tecnología, aunque haya que revisarlo y meter la mano a fondo y demás? ¿Cómo desapareces un fideicomiso de apoyo a deportistas de alto rendimiento? Bueno, ¿cómo desaparece un fideicomiso que le da protección a los periodistas que están amenazados de muerte? A mí me parece que si no hay que sustituya, pues tenemos un problema. Si nosotros votamos en favor de esos fideicomisos, digo, de la desaparición, pues la gente nos va a caer a palos. Oye, cabrón, ¿cómo votaste por desaparecer? El Fondem, que es el de desastres naturales, cabrón. ¿Cómo se te ocurre? Hay un sismo en todo este país que es tan sísmico. ¿Cómo se te ocurre? Si de por sí luego no llegan los recursos y luego desapareces el fideicomiso, ¿cómo va a ser? Y si le decimos a la gente que voté en general, en favor, pero en lo particular me reservé en contra de esos, no, no van a entender nada. Es como los que votaron en abstención en la mesa directiva, que era correcto porque era votar en contra, pero de manera más moderada, pero su voto era en contra en términos técnicos y la gente les cayó a palos. No, 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 es a favor o en contra. Si votas en contra, entonces el compañero presidente no me están apoyando, ¿de dónde voy a sacar los recursos? Están enojados, están haciendo berrinche porque se le dio la mesa directa al PRI. No, pues no es así. Me explico. Entonces, cuando hablo del filo en navajas, son esas cosas, la militarización de los puertos. ¡Ay, caray! O sea, ¿fue un compromiso de campaña? No. ¿Podemos seguir avanzando en ese tema? Yo creo que no. Yo creo que ya dio todo lo que tenía que dar. Pero, ¿cómo atender la voz del pueblo, que es fundamental, y a la vez, si hay un diferendo ahí entre esto y lo que propone el compañero presidente, cómo acercarlo, y si no se puede acercar, cómo librarlo. Yo, por ejemplo, voté por la Guardia Nacional. Y voté porque el Ejército esté haciendo labores de seguridad pública por cinco años. Es la primera vez que tiene un marco legal y un tiempo definido para que regrese a los cuarteles. Cinco años. Estaba, votó Calderón, que fue por la presidencia, todo Peña, no sabía para cuándo. El compañero presidente dije, se regresan a su casa y luego vio tal broncón que dijo, ¡ay, caray! Pues en cinco años, en cinco años pacificamos. Yo voté en favor cuando he estado todo el tiempo en contra de la militarización. Voté en favor. Es un plazo, es un procedimiento, es un tiempo, es una meta, es un objetivo, está planteado. Hay quien me dice, con cierta parte razón, bueno, pues si votaste eso, pues también lo de los puertos, pues eso es lógico, ¿no? Va de la mano. Bueno, pues no, pues no, porque de repente, ¡ay, caray! O sea, me explico, me explico el problema, la disyuntiva en la que estamos. Pero además, yo veo algunos signos que me preocupan. Por un lado, toda la ofensiva es la derecha, ¿no? O sea, a mí no me gusta coincidir con la derecha y con la oposición. Digo, hijo, digo algo y voy a coincidir, entonces me hago para atrás. Lo he hecho muchas veces, las más de las veces. Hoy no me importó coincidir porque era un tema de forma de entrada. Se estaba haciendo mal, inclusive para quienes quieren sacar adelante esa iniciativa de militarizar los puertos. Pues era un error sacarla así porque era muy vulnerable, que lo hagan bien, ¿no? Este, yo en este momento, si ustedes me preguntan, hoy me inclino a votar en contra, ¿no? Vamos a tener una reunión el martes, la fracción, la fracción está en una posición de votar en favor, también lo digo, la fracción del PT, ¿no? Este, entonces a lo mejor me dejan, no, no a lo mejor, o sea, si no, si la fracción no cambia su posición, pues yo seré a lo mejor el único que voto en contra. Y pueden llover todas las descalificaciones que quieran, pero, no, me preocupa, me preocupa cómo van las cosas, porque insisto, yo no puedo dejar de ver la derecha, bueno, ahí está mal de la cabeza Gilberto Lozano, es evidente que el tipo no está completo de esa manera agresivísima, estás pendejo, vas a meter 24 horas a una casa de campaña, a tu madre, a ver, ¿qué sigue? A ver, ¿qué sigue, cabrón? Puta una cosa así de, órale, o sea, un tipo, y le dan cobertura, ¿no? Y CNN, Telemundo, y todas las, no, 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 es un monstruo, es una caricatura de ser humano, además lo conozco, ya se ha platicado la anécdota de que lo mandé a saludar a la vieja, a la más vieja de su casa y ni sabía que era él, que es un tipo nefasto, ¿no? Es un tipo desagradable, es un tipo impertinente, es un cobarde, además, cobarde, mandó a su mujer y a un grupito de su, un grupito, ¿no? Llegan a diez, con un sonidazo allá al Congreso de Nuevo León cuando me declararon persona non grata a joderme y los compañeros les quitaron el sonido prestado y ahí me estuvieron apoyando, fue un grupo grande y él no fue, no tuvo el valor de ir a gritarme las insolencias que me fueron a gritar, ya los ven como son, estos de frena, este, freno, no, entonces esa parte, las posiciones golpistas, Anaya regresa, ¿no? Aunque le ha ido como en feria, este, la articulación del PRI-PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano está jugando a ir solo, pero quién sabe si se sostenga, este, el PRI y el PAN discuten la posibilidad de ir juntos, este, pues el PRI y el PAN están en la misma, lo más basta oírlos aquí en la tribuna, este, hoy, quien se agandalló la presidencia de Dulce María Sabri, hizo un esfuerzo por sacar el tema, la verdad sea dicha, hizo un esfuerzo por ayudar a Morena, pero mismo Morena no está de acuerdo, o sea, cuando Dulce María Sabri hace lo único que puede hacer que es frente a todos los cuestionamientos, porque había argumentos muy fuertes de procedimiento, míos y de panistas, de Movimiento Ciudadano y de, y de gente de Morena, creo también, sí, claro, Tatiana, creo que de Morena, cuando hay cuestionamientos muy serios al procedimiento, pues ella, la única salida que tiene es, bueno, el pleno que me diga si lo regreso o se toca y Morena tiene mayoría y la mayoría decidió que se regresara porque estaba mal, estaba mal el procedimiento, no estoy hablando del fondo, estaba mal el procedimiento, entonces, es evidente que hay un problema, hay un problema de quienes entienden que la única manera de ayudar al presidente es decirle que sí y yo vuelvo a poner el ejemplo de Juárez, el gran Benito Juárez García, además en el momento de mayor fuerza política del presidente Juárez, cuando triunfa la restauración de la república, cabrón, no cuando ganan las guerras de reforma, que eso fue una hazaña, ganarle a los conservadores militarmente, pero cuando nos invade Francia, primero con Gran Bretaña y España y luego ya se queda solo el ejército francés que era el más poderoso del mundo y lo paramos un año y luego hace pedazos a nuestro ejército, se muere Zaragoza, más de dos años y medio gobernó Maximiliano, pues eso parecía imposible de derrotar, a Juárez se le mueren como lo recordó el compañero presidente, hijos en el exilio, en Estados Unidos, Margarita y su familia, Margarita Massa, pasando hambres, penurias, sufrimiento, se muere el hijo favorito además, el que más quería, que no era Benito, por cierto, no, no, unas pruebas del redemonio y el tipo, el pueblo y el presidente Juárez ganan y restauran la república, cabrón, lo que parecía imposible, 1867, lo reeligen presidente y Juárez decide, el B, que para mayor equilibrio de poderes porque trae broncas con la Cámara de Diputados, que es liberal, solo liberal, cabrón, son sus compañeros y lo traen jodido y entonces quiere crear el Senado y la Constitución del 57, la gran bandera de lucha, este, primero, el plan de Ayutla y luego, su producto central, la Constitución del 56, 57 y luego, frente al Imperio, el respeto a la Constitución del 57, Juárez comete el sacrilegio, es decir, pues la modificamos para hacer el Senado y además, encima, convoca como Santana a un plebiscito, este, que está muy desacreditados en ese momento porque Santana los había utilizado y por supuesto, Juárez gana la presidencia y el plebiscito de que sí se cree el Senado y la Cámara de Diputados, no de mayoría liberal, la Cámara de Diputados liberal, toda liberal, cabrón, toda de su partido, todo de su movimiento que triunfó, toda, le dice que no, se le ponen al tiro, yo les digo, hombre, el gabinete de Juárez, o sea, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, el negromante, este, Guillermo Prieto, no, hombre, qué chingados, no le iban a discutir, hombre, si eran hombres muy libres, ¿no? Y talentosísimos, pues el negromante era una pinche fiera, talentosísimos, brillantes, cabrón, Melchor Ocampo, no, hombre, cabrón, pues claro que le discutían al presidente Juárez, no más faltaba, con todo respeto a su investidura, pero, pues era un movimiento, pues de gigantes, cabrón, entonces, pues nadie se espantaba, ¿no? En todo caso le renunciaban y pues él nombraba a otros y cambiaba a gabinetes y la chingada y tal, pero, y su cámara, pues su cámara, era una cámara de hombres libres, no había mujeres en ese tiempo en la representación política, pues no le autorizaron, hasta 11 años después y se crea con Lerdo Tejada el Senado, en su periodo ya como presidente, Sebastián Lerdo Tejada, no pasa nada, si de repente le dices al presidente, y puede tener razón, cabrón, yo creo que lo del Senado, no me voy a meter a discutir eso, si no, me voy a meter en Honduras, hay aquí quien plantea la desaparición del Senado, este, no me voy a meter en ese tema, ya quien puede decir, pues tenía razón Juárez, y la chingada, pues si la tenía o no la tenía, no lo voy a discutir, lo que es un hecho, es que no pudo sacar esa decisión, pues porque no convenció, a sus correligionarios, que encabezaba, él era el líder, y vaya líder, cabrón, acababa de fusilar a Maximiliano, a Miramón y Mejía, nada más, cabrón, acababa de restaurar la república, nada más, frente al ejército francés, y su cámara le dice, no, no, ándale cabrón, qué pasó, se acabó la república, Juárez dimitió, el gobierno fracasó, esa pedida política, que se da tan importante, hecho a perder, pues no, pues tan no, que volvió a ser elegido presidente, después de esa, todavía, una vez más, murió en la presidencia, de un ataque al corazón, de angina de pecho, se acostumbra a decir en los libros de historia, no sé, ese es el término técnico, puntual, aún no lo afectó nada, siguió gobernando, siguió ejerciendo el poder, siguió siendo el político más importante, y a su muerte, su última reelección, le causó mucho, mucho desgaste, mucho desgaste, ahí el negromante, rompió con él, él apoyaba a Porfirio Díaz, este, hay que entender que era el Porfirio Díaz, héroe de la guerra, contra la intervención, que no era el Porfirio Díaz dictador, entonces, este, la verdad es que, cuando muere Juárez, pues, el, no, el pesar es absoluto, porque entonces, si ya se da la dimensión, ya no era las pugnas y la disputa por el poder, la llegada, sino, pierdes al gran líder político, que Benito Juárez García era, y hay quien dice que en realidad, aquí en Juárez, lo endiosa, y lo encumbra, y las llegadas Porfirio Díaz, no, no es cierto, es su obra, es su obra, desde la muerte misma de Juárez, este, las manifestaciones del luto del pueblo, y de todo, de todo Dios, como se dice popularmente, fueron absolutas, no, la pérdida, el gran en vida, se le nombró Benemérito de las Américas, y por más que los derechosos sean tan ignorantes, que se echaban rabia, porque el compañero presidente dijo, en su discurso, en la ONU, que el padre de Benito Mussolini, era tan admirador de Benito Juárez, que por eso le puso Benito a Mussolini, es cierto, eso te lo decían, creo, en la primaria, cabrón, o sea, es que han hecho pedazos la historia, a tal grado, que ya ni esas cosas saben, este, quienes van a la escuela, pero eso es verdad, o sea, que sean tan ignorantes, que ni eso sepan, pues eso es un problema de ellos, y su ignorancia, pero no, de que el compañero presidente, haya citado de manera incorrecta, efectivamente es así, no hay ninguna, ninguna admiración a Benito Mussolini, al que ellos en los hechos veneran, estos que están en el Frenas, son fachos, 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 fascistas, cabrón, o sea, hombre, Benito Mussolini se les queda cortos, cabrón, pueden decir que qué horror, pero son, serían un, un engendro mal hecho, derivado de Benito Mussolini, no hombre, son, ve los argumentos, vi una, una jovencilla, no, no poco agraciada, llorando ahí, porque cómo, los habían empujado, cabrón, mames, o sea, lo que hemos vivido nosotros, los habían empujado, y nosotros luchamos por ustedes, cabrón, los quieren matar, y nosotros sí que luchamos por ellos, no, hombre, son de humor involuntario, está cabrón, la verdad, no, está peligrosísimo, peligrosísimo, peligrosísimo el escenario, yo hoy, hoy se me olvidó comentar a la mesa directiva, comenté al principio lo de la agresión a mi persona, ya están cinco nombres, está ya identificado el hermano del candidato a presidente municipal suplente, el verde en Huichapan, no consiguen el nombre del hermano del titular, de Emeterio Moreno Magos, y se me olvidó comentar, hombre, ahí, se me pasó decirle, a la diputada Sauri, y ya habló con el fiscal de Guanajuato, por la agresión a la diputada Celeste, y con el de Hidalgo, por lo mío, no solo es que declare, o sea, es que intervenga en el tema, es su responsabilidad, se agandalló a la mesa, por lo menos que haga su tarea bien, el pronunciamiento no es suficiente, entonces está peligroso, peligroso el escenario, insisto, te dan huevos, te pueden dar un tiro, no, está feo, está feo, para el miedo que me dan, o sea, el fin de semana, voy viernes, sábado y domingo, a Hidalgo, yo voy a seguir para adelante, mi apoyo al compañero presidente, me irritó muchísimo su declaración, sobre mi hermanito Jaime Cárdenas, son chingaderas, es incorrecto, es incorrecto, hombre, Jaime Cárdenas es un hombre excepcional, hipertrabajador, que se va a cansar, no se cansa nada, sí es muy, es abogado, es abogado, y los abogados son rígidos, en la chingada, y puntillosos, en la aplicación y el manejo de la ley, sí son, es un hombre de principios, es un hombre integérrimo, que quiere decir, arriba de íntegro, el superlativo de íntegro, totalmente leal, totalmente comprometido, con el compañero presidente y con el movimiento, admira, respeta, apoya con todo, al compañero presidente, entonces, que salga a decir, que le faltó, que no quiso, que no aguantó, no, no es correcto, no es correcto, no es correcto, que la gente, que se le está jugando, con el compañero presidente, este, pues sea como decía, mi abuelita, malmodeada, y que una bola de vagos, ahí, que están de oportunistas, nomás, porque dicen, señor presidente, usted tiene razón, señor presidente, qué chingón es usted, pues claro, qué chingón, hombre, este, pero todo el tiempo, se están diciendo, usted no se equivoca, no, 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 qué es eso, qué es eso, ese ambiente cortesano, malsano, que siempre hay, en los círculos de poder, que mucho daño hacen, no, debe mantenerse, también, una posición crítica, una posición, de reflexión, que puede compartirse o no, puede compartirse o no, pero, pues de repente, deben oír otras opiniones, a ver, pues uno está seguro, de que va bien, de repente, a ver, cabrón, a ver en la montaña, yo soy un necio, pues claro que soy un necio, no, soy tenaz, y a veces la tenacidad, pues pasa de la rayita, y se vuelve necesidad, cabrón, y lo que puede ser una virtud, se puede convertir en un problema, pues claro, y orpen seguro, gracias por acá, espérate cabrón, a ver, mira, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, ah cabrón, no, pues yo creo que tienes razón, pues de entrada no quiero ni oír, no, 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 está bien, espérate, a ver, mira, párate un momento, mira, mira cabrón, esta montaña está tal, 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 ah cabrón, no, sí, estoy mal, puta, sí, perdón, no, no metió, pero la pata, pero horrible, pero horrible, convencido de que estoy en lo correcto, cabrón, o sea, a mí la montaña en eso sí me ha hecho, sí me ha sacudido, sí me ha dado mis lecciones de humildad, no solo por los madrazos que me he puesto, sino porque de repente uno está, además, hemos descubierto cosas chingonas gracias a esta característica mía de tenacidad y de que parezco un lócer, pero de repente, espérate cabrón, a mi mujer también le pasó, que también nos parecemos en muchas cosas y de repente íbamos a un pinche lugar donde de repente mi hijo se ve el día que nos perdió su hora y media, mi hijo el king, oye, ya me dio miedo, y entonces, ¿qué pasó cabrón? pues es que vamos a esa pinche montaña, ah, pues íbamos a esa montaña, y luego de ahí, ah cabrón, pues sí, de ahí no se ve pa' dónde, ¿verdad? nosotros teníamos que estar del otro pinche lado de la montaña, perdidos, no teníamos ni idea por dónde está el camino, ni dónde estábamos, ni nada cabrón, y además, no, no, yo aquí veo una vereda, es muy buena para encontrar las veredas, yo aquí la veo, yo no veo ni madre, llevábamos una hora y yo no veía nada cabrón, de las ramas y la chingada, y de repente, no, no, a ver, ven, no, no, a ver, tranquila, serena, todos, ven, ven, mira, ah cabrón, si es cierto, no, de repente que alguien te diga, a ver, espérate tantito, a ver, espérate tantito, Víctor Castro una vez en Rusia, yo soy así, pues soy un necio, cabrón, lo tengo que reconocer, y entonces Víctor, espérame, espérame cabrón, no, déjame el mapa, déjame, yo lo entiendo, déjame, convenzo cabrón, y al final él tenía razón, yo estaba yéndome, porque uno de repente cree que tiene razón, y no la tiene, pues es natural, somos seres humanos, acertamos y nos equivocamos, pues ni modo que seamos perfectos, qué chingados, entonces no está mal que alguien de repente, espérate ese cabrón, o sea, a ver, a ver, serenes, a ver, no, no, sí, sí, mira, ah, bueno, vamos, no, ah cabrón, sí me había equivocado yo, este, y no está, no, no, no le agrada a uno reconocer que mete uno en la pata, qué chingados le va a agradar a uno, y menos si ya eres el máximo de gente político del país, pues qué chingados se atreve a decirle, oiga, oiga señor, fíjese que yo creo que ahí está metiendo la pata, no, pues nadie, todo el mundo se hace pendejos, no, que vienes tú, o sea, pues no, pues no lo ayudamos así, no lo ayudamos, y el pueblo además está muy despierto, pues si hay que decirle, a ver, a ver compañero, ven, despídese tantito, a ver aquí, qué está pasando, acá, qué está pasando, o sea, está muy difícil echarse el pleito de la deuda externa, pero deberíamos hacerlo, la última vez nos invadieron justo con Juárez, cuando desconocimos el pago de la deuda, yo no estoy planteando desconocer el pago de la deuda, pero sí su revisión, pues es una sangría, a ver si la pandemia ha sido un brutal golpe para la humanidad, un brutal golpe para la economía, pues vamos viendo ese tema, ya cabrones se han beneficiado mucho, nos han saqueado mucho, a ver, la mitad, condónenos cabrones, la mitad, si nos condonaran la mitad de los intereses, este año habríamos tenido 350 mil millones de pesos, 350 mil millones de pesos adicionales, es un chingo, o sea, no, nos critican, dice el bobo, el inflado de David Páramo, inflado en todos los sentidos, dice que es una tontería, 4 billones 300 mil pesos, 4 billones 300 mil millones de pesos, 4.3 billones, millones de millones de pesos, 4.3 millones de millones de pesos, tienen los bancos extranjeros, y le dan a la gente, si bien le va entre el 25 y el 30% de su último salario, con el régimen solidario le daban el 100% del salario promedio de los últimos 5 años, que acaba como en el 70%, pero suena a toda madre 100%, pero es el promedio, entonces era como el 70%, podría yo hacer trampa y decir, el 100% del promedio de los últimos 100 años, si la gente se habla, o ya 100%, es como el 70%, lo que recibían, hoy reciben el 25%, les dijeron que con las cuentas individuales, si era toda madre, y es un robadero, y en Chile les acabaron robando con las cuentas individuales, todo, no reciben nada, reciben una miseria los actuales adultos mayores chilenos y chilenas, es una chingadera, si ya vimos ese esquema, si ya sabemos que nos lo presumieron, que era el ejemplo a seguir, que qué importante, que qué el pisionario pinochero, el pinche corrupto, ladrón, asesino, miserable, ya quedó claro que no, ¿por qué seguimos por ahí? No, que es que no alcance el dinero, dice Mario Delgado, bueno, pues veamos cómo hacemos que alcance, cabrón, pero no puede ser que la gente trabaje toda su vida, que además a huevo, porque no es si quieres, a ver, a mi diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, no me preguntan, si yo quiero ahorrar, yo llego y me llega, ay, el descuento, ay cabrón, y esto que es, es su ahorro para el retiro, no, yo no quiero ahorrar, no, si es a huevo usted ahorra, a cabrón, o sea, no me preguntan, por ley me impusieron que a huevo tengo que ahorrar para mi vejez, y luego cuando llego a viejo que ya estoy ahí, puro chile que me toca, porque además cambiaron, a mí me tocó la época de 500 semanas de cotización, ahora se fueron a 1500, de 9 años a 25, cabrón, de 9 años a 25, que tengas que cotizar 25 años de tu vida, casi toda tu vida laboral, y tú no tendrías problema en cotizar, pero no te dan seguro social, ¿cómo madre cotizas? si no te dan ese derecho, o sea, es el colmo, si tú digas, a ver, pues voy a trabajar 30 años, y a huevo me tienen que dar seguro social, y entonces voy a tener las 25 años de cotizaciones, me vale madre, hombre, pues si cotizo 25, o cotizo 30, o cotizo, los que me digan, pues si trabajo 30 años mínimo, si no es que 35, pues no tengo problema, pero si además no me dan la cobertura de seguro social, ¿cómo demonios voy a cotizar? y entonces se convierte en un problema del trabajador, cuando no debería ser un problema del trabajador o la trabajadora, que hayan aumentado de 9 a 25 años tu tiempo de cotización, y además hayan quitado la obligación del patrón con el outsourcing de darte seguro social, o estás jodido por todos lados, entonces vas a llegar a la situación que tenemos hoy, que se les tiene que dar 2 mil 600 pesos bimestrales, a la mayoría de adultos mayores, porque no tienen nada, pues es del redemonio, y además los jóvenes tampoco están cotizando, entonces no pueden sostener a los que van saliendo, entonces los números no dan, y cuando lleguen los jóvenes sabios tampoco van a tener nada, no, pues es una catástrofe, y no es la gran idea del siglo XXI, es volver al siglo XX cabrón, es volver a la seguridad social, a que tengas una pensión del siglo XX, pues es una barbaridad, y que nos digan, no, no alcanza que Mario Holgado así como Itamita, no alcanza, como Hacienda, no alcanza, no, pues está cabrón, pues no alcanza, pues eso nos decían los neoliberales también, no alcanza, y puede ser, no, y a ver, y los números, sí, está cabrón, hay un presupuesto limitado, y todo el mundo quiere parte y tal, y muchos que en derecho les corresponde, pero entonces veamos cómo replantearnos las cosas, y el tema de la deuda externa puede ser un tema, el Fobaproa, cabrón, pues el propio compañero lo comentó en los videos que le hizo, las entrevistas largas que les hizo, que le hizo el Pimeno Ibarra, yo que estuve contra la Fobaproa, ahora tengo que pagar eso, es un saqueo, se ha pagado más de un billón de pesos, y se deben 800 mil millones, es una locura, y empezó en 532 mil millones, eso Luis Cedrillo y el comandante Borolas, Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón de Josa, que era líder de los diputados del PAN, no puede ser, no puede ser, hombre, o sea, esas cosas tenemos que revisarlas, y decimos que tenemos que revisarlas, y no, es que el compañero presidente no quiere, bueno, entonces, bueno, lo de la consulta, Mario Delgado explica en la rueda de prensa, ya me están reclamando algunos, que por qué le di la suave, porque efectivamente yo pude haber dicho, a ver, pues sí, pero no era excluyente, se pudo haber metido también, pues no había razón para no, bueno, pues hoy me entero de una cosa delicada, me dice el diputado Cayetano, que Morena juntó 177 firmas, o más o menos, necesitaba solo 167, Morena solo, claro, pues si tienes 251 diputados, entregó las firmas a Mario, para que las presentara, y no las presentó, y no consultó a nadie, cabrón, a nadie, bueno, pues hay compañeros, molestos, si no tiene alguna responsabilidad, jurídica, yo creo que no la tiene, pero está cabrón, porque ahí, la misma explicación que da ya, pues no la puede dar, porque, porque yo le di 62 firmas, pero ellos le dieron la totalidad, de un tercio, para, con pregunta, y argumentos, y todo, para presentar, la solicitud, de controversia, y alguien me puede decir, Mario incluido, bueno, cabrón, si lo hubiéramos metido, la hubiéramos sacado retirando, ¿por qué vamos a apoyarla, del compañero presidente? es muy probable, que así hubiese sido, efectivamente, es muy probable, que así hubiese sido, y sin embargo, habría que meterla, si se juntó la de ciudadanos, pues habría que meterla, y si el senado, al final, decidió no meterla, bueno, pues no le hacíamos sombra, al compañero presidente, al contrario, acompañábamos el proceso, porque dice Mario, que no sea partidista, pues, si lo hace el compañero presidente, todos dicen que es partidista, aunque él sirve a todos por igual, y él ha dicho que votará en contra, de que se enjuice a los expresidentes, pero que está convencido, de que el pueblo debe decidir, entonces, como pueden ustedes ver, el ambiente, aquí en la gámara, está complicado, no hemos restablecido la unidad, el PT tiene una condición muy poderosa, porque está en una posición de reconocimiento del pueblo, pero muy delicada, porque si te equivocas, este, te chupa la bruja, porque, este, hasta dónde, hasta dónde mantener la crítica, hasta dónde presionar para cambios, hasta dónde decirle al compañero presidente, este, sin ser tonto útil de la derecha, esa es la clave, no, es un filo de la navaja muy delicado, es un momento, que requiere de mucho talento, y de mucha, o sea, estuvimos discutiendo lo de los fideicomisos ayer, y hay compañeros, pues muy buenos, ha sido varias veces legisladores, y entonces, ahí, queriendo, yo le decía, no, no va a decir quién, porque no, no se trata, no, le decía, no, a ver, eso es trampa, cabrón, o sea, solo tenemos dos posiciones, o votamos en favor, y reservamos, y el pueblo no nos va a entender, o votamos en contra, este, diciendo cuáles sí, estamos de acuerdo que desaparezcan de los fideicomisos, y el compañero presidente, aunque no se entienda, se van a cabrunar, pues es una posición muy difícil, decía alguien, pues abstengámonos, no, pues eso, ni quedas mal con Dios y con el diablo, no, o sea, no, 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 definámonos, cabrón, definámonos con quién vamos a tener pleito, cabrón, quién nos va a reclamar, ahora, pues que el compañero nos reclame, el compañero presidente nos reclame, que ni lo va a hacer, no se va a dar ni siquiera esa tarea, pero toma nota, ¿no? Entonces, pues, pues es que, pues es que no, cabrón, o sea, eso, ¿cómo? Insisto, y le digo a los de esta palabra, se les inundó como la chingada, hay un sismo, se cae todo, y fondos para el apoyo del sismo, no, pues no, ay, porque el pinche Noroña votó por su desaparición, no, 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 no puedo hacer eso, cabrón, no puedo hacer eso, o sea, no, no, ¿cómo? ¿cómo le explico a la gente? Pues es que no alcanzé el dinero, y todos los tenemos que agarrar de ahí, que la, no, güey, o sea, pues no, no, bueno, yo no veo manera, eh, a lo mejor me estoy ahogando en un vaso de agua, pero yo no veo manera, pues el fondo agrícola, pues si los productores del campo andan batallando como la chingada, y luego les das otro, llegue, no, 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 si de por sí no los andan echando a andar con lo del agua y la chingada, lleno de corrupción con agua, lleno de corrupción, qué complicado, qué complicado, se dan cuenta, cómo andamos de tiempo, ahí vamos, muy bien, 38 minutos, a ver, vamos a ver algunos comentarios aquí, primero de, de YouTube, arriba, Noro Incorruptible, presidente de 2024, dice, lo de Mario Delgado ya no lo toque, todo está arreglado, Noroña comenta, el INE requiere presupuesto, sí, yo creo que Mario va a ser presidente, yo me imagino que eso quiere decir el compañero, no, no, pero lo comento, no, no va a seguir ahí, sino que yo no sabía lo que me dijo hoy Cayetano, que se entregaron los, este, la totalidad de firmas, porque, porque Reginaldo me decía, pues pídese, las cabrones, nosotros las entregamos, no, le dije, yo solo entregué 62, yo no sabía que había ya recopiladas las ciento, pues más, 177, me dijeron, creo que se necesitaban, 10 más de las que se necesitaban, este, una, una locura, claro, la obligación de Mario Delgado es meter las firmas, yo creo que esa era la obligación, a Dios Noroña no tiene fuerza en el, en el grupo de poder, ah, a Dios Noroña, es que hay que poner comas, ese, por ejemplo, se está queriendo borlar, a Dios Noroña no tiene fuerza en el grupo de poder, tan tengo, tan tengo que hoy no pasó, la ley de, este, militarización de los puertos, se van a decir, pero va a pasar el próximo martes, muy probablemente, quizás no, para que le mira, ese que piensa que yo no tengo fuerza, porque la fuerza la del pueblo, y la da la razón, decía Gandhi, defiende la verdad, aunque sea la verdad de uno solo, y yo en eso, nunca tengo problema, me dijo un compañero, pues estás solo en eso, pues estoy solo, no sería ni la primera, ni la última vez, y estando solo, a ver, ese bobo, o boba que también hay, que no tiene fuerza, un congreso, el PRD, MOVI, el movimiento de bases insurgentes, que era Raúl Alvarez de Arín, Carlota Boté, y yo los que lo encabezábamos, no teníamos ni un delegado, nos apabullaban dentro del PRD, ni un delegado, ni uno, o sea, ni uno es ni uno, pero teníamos voz, estábamos en la comisión organizadora del congreso, era una paradoja, pues hubo un congreso, que solo con mis intervenciones, estuvimos a punto de ganarles, a punto de ganarles, tuvo que meterse todo el aparato, le ganas el debate a Pablo Gómez, a Bejarano, a todos los que andaban ahí operando, para hacer las chingadas, para meter las encuestas, entre otras cosas, para decir candidaturas, no me han convencido nunca, pero así está la vida, y otras cosas muy fuertes, de mayor centralización de la dirección, mayor poder, no, en Zacatecas, me acuerdo muy bien, fue ese congreso, era gobernador de Zacatecas, Amalia García, y se perfilaba la presidencia Rosario Robles, llegó en un avión privado ahí de Ahumada, era un secreto a voces, bueno, pues ahí, cualquiera lo ha dicho, pues no, no tengo ni poder, ni nada, aquí volvamos, soy diputado, soy una voz, puedo venir a tribuna, tengo un voto, ahí no tenía más que la voz, solo la voz, y con solo la voz, ganamos el debate, y los pusimos a parir, porque además, los congresos del PRD, eran muy levantiscos, eran de hombres y mujeres libres, de mujeres y hombres libres, no era, si había los grupos y las cores y las chingadas, pero a la hora del debate, las cosas, como pasó ahorita aquí, a la hora del debate, no era tan fácil, así, a ver, que así, no, hombre, la gente se echaba para adelante, es una de las virtudes grandes del PRD, lástima en lo que acabó ahí, con estos sepultureros, canallas del PRD, haciendo un daño terrible, y matando al que fue, en su momento, el partido de izquierda más importante del país, así es que su burla, de que no tengo fuerza, me hace gracia, Mario Delgado, es un preanista a voces, con todo y preocupado, para aplicar reformas, en favor del pueblo, Dinosauri, Reancho, Gracida, con Mario Delgado, claro, que ha pasado con la empacadora de sal, en Guerrero Negro, no lo sé, pues esa, yo ahí defendí, planteé, el sindicato, se ha estado haciendo un esfuerzo, hay un buen compañero, Antonio Avilés, de director, la verdad es que es un buen compañero, me comentó algunos problemas, la última es que estuvo en Baja Sur, lo me buscó por teléfono, quedó de que cuando viniera al DF, me buscaría para platicar, y ya no supe nada, no sé, no sé en qué va, no sé qué dificultades se esté atravesando, sé que se le cayeron pedidos, con todo esto de la pandemia, y por lo tanto que está en dificultades, ya traía algunas, y Mitsubishi ahí, se ha gandallado, el 49% de las acciones, se comporta como si fuera la dueña, entonces, no la debe tener fácil, exportador de sal, pero no le he dado seguimiento, no sé cómo ande últimamente, venga tu monólogo, Gertz Florero, bueno, siguen ahí pegándole, venga tu monólogo, pues sí, pues yo soy el que hablo, haz el tuyo, cabrón, abre tu canal de YouTube, convence, logra, por cierto, solo puedo llegar a 500 mil, suscriptores ya, ayúdenme, hombre, pues tengo que llegar al millón, me dicen que está re difícil, pero ya estamos cerca de los 500 mil, ha estado yendo muy bien, hoy pagué impuestos un chingazo otra vez, porque me está yendo muy bien en YouTube, y este, jefe norona oficial, este, ahí se pueden suscribir, y además activen las notificaciones, para que se enteren, todos los días de 6 a 7, pero para que se enteren, cuando hay algo extraordinario, y en Fernández Norona, en Facebook, a ver, vamos a ver qué dicen acá en Facebook, saludos cordiales, desde tanto Yuca, Veracruz, 100% con Noroña, eso, gracias diputado, ya subí el calendario, porque no tenían Pachuca, porque voy a Pachuca, este fin de semana, voy a apoyar al candidato, es de la cual, de la candidatura común, Morena P.T. Pesverde, este, a Pablo, voy a estar ahí a las 2 y media, el sábado, pero ya subí todo el calendario, viernes está pesado, no, además el primer lugar está retirado, no sé si venirme a dormir el jueves, acá al defectuoso, porque hoy, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero parecieron unas caquitas de rata ahí, cabrón, entonces dije, puta madre, hermano, a ver si no, otra vez se metió la pinche rata, no la hemos oído, porque además, pues es muy chiquito el espacio, este, no hemos dejado abierto el cuarto, la recámara y el baño, la vez pasada, les digo, estaba dormido, me pegó la pinche rata, me despertó, y dije, no, no, eso no me lo imaginé, luego la oí ahí en un, en el cesto, y dije, la madre, se oía grande la pinche rata, entonces, este, francamente hoy, además es evidencia que a lo mejor, pues, que hay caquilla que se quedó, que no se limpió bien, vamos a ver, este, entonces a lo mejor me regreso el jueves, a dormir acá en la noche, hay que ver, me quiero ir ahorita, ahorita acabando, no he comido, me he comido unos pinches andes, este, ahorita acabando, voy como algo, otra vez unos tacos, vale madre, y este, y vámonos, me voy a Pueblo Quieto, este, ya veré, ya veré, si mañana regreso, mañana es que, pues mañana es jueves, cabrón, qué ondas, orale, muchas gracias, si ya no, ya, perfecto, ya, ya no fui, muy bien, lo reviso, ok, orale, gracias, gracias, Omar que estaba, me estaba esperando allá en la oficina, porque iba a transmitir desde allá, luego dije acá en Trasbanderas, y luego dije, pues si puedo transmitir desde la presidencia misma en la Cámara, ¿por qué no voy a transmitir desde ahí? Es un lujazo, es un regalito que les di, que me di, que nos dimos, este, además debo despedida, no pienso volverlo a hacer, hoy se dieron las circunstancias por, por todo lo que pasó, y me pareció una buena idea, con respeto, con respeto a la Cámara, con respeto al lugar, con respeto al, 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 al titular del, del poder legislativo, la presidencia de la Cámara es el titular del poder legislativo, con mucho respeto, no, no tengo ninguna desconsideración a la investidura, este, a Sauri no le reconozco esa condición, pero conduce aquí las sesiones, y va, aparece como tal, no, así fue, el tomandante Borolas, para qué más que la verdad, el compañero presidente, y hasta le dice, presidente Calderón, yo siempre recuerdo, que no fue presidente, que usurpó la presidencia, para mí ese tipo, no será presidente nunca, como no lo fue Salinas, este, como decía una jefa de mi mujer, Cadiquien, así dicen en Chiapas, este, a ver, vamos a ver, ¿dónde compró las huevas? ay, de veras, acabé, faltan 13 minutos, entonces, este, ah, no es cierto, cabrón, no es cierto, me faltan cuatro cuartillitas, así es que todavía no les puedo recomendar, casi me hace llorar, estaba yo ahí, estaba aburridísimo, en la pinche sesión, este, con lo de, por enésima ocasión, lo de las remuneraciones, que nadie gane más que el compañero presidente, ya es el último año de la legislatura, y no podemos sacar esa chingadera, ¿no? y no más falta que el cabrón de Misha, este, tenga razón, en que otra vez nos equivocamos, y nos vuelvan a regresar esa chingadera, porque luego Pablo también es medio necio, no lo sé, la verdad no me he metido al detalle técnico, pero la volvimos a probar, a ver si no la vuelven a regresar, es la hora que no queda esa chingadera, la corte nos enmendó la plana, y entonces estaba ya por terminar, terminó un capitulito, porque les digo, decía cuentos y no son cuentos, son relatos cortos de su infancia, y llega hasta los 16 años, hasta que llegó a estudiar a París, qué talentosa escritora Maricé Conde, de la isla de Guadalupe, sus padres adinerados, hamburguesados, tenían un buen nivel de vida, entonces hablan el francés perfectamente, eran negros, no el peru, eran negros, entonces imagínate, se portaban ahí, pues con mucha displicencia, con la negritud en su isla, pero en París se las aplicaban, entonces leí un relato, porque la relación con la mamá era difícil, leí un relato de la mamá, que casi me hace llorar, que era el penúltimo, entonces estoy a cuatro páginas, permítanme la libertad, de recomendárselos hoy, aunque me faltan cuatro páginas, para terminarlo, Corazón que Ríe, Corazón que Llora, es un libro bellísimo, me gustó muchísimo, creo que es lo único, que está publicado en español, además carísimo, vale 400 pesos, yo lo compré en 500, porque lo compré ahí, en la librería de las Tlacuachas, que son unas joyitas, la verdad, entonces aunque pagué 100 pesos más, es probable que en el péndulo, no lo hubiera visto entre tanto libro, y las Tlacuachas como tiene poquito, ahí sí lo vi, y me llamó la atención, y leí de que iba, y dije lo compro, y me ha encantado, es un muy bello libro, la escritora es una escritora excepcional, nació en 1937, en el archipiélago antellano de Guadalupe, y escribió un montón, pero solo esto, hace una novela, Jeremar Conón, yo tituba, la bruja negra y salen, deben estar buenísimos, este, a ver si los encuentro, tengo interés de leer todo lo que escribió, porque me ha gustado muchísimo, de verdad, una espléndida escritora, un hallazgo, se los recomiendo ampliamente, vale mucho la pena, aquí me trajeron, este, pues justo lo de la revisión del Fobaproa, que, que, este, que creo que hay que revisarlo, es la iniciativa mía, y el informe de Reginaldo, que va a ser aquí, uy, el lunes, lunes 28, que desmadre, pues a ver si puedo llegar, este, si quiero acompañarlo, se ha portado muy bien, la verdad, Reginaldo, se ha portado muy bien, yo lo voy a hacer, este, telemático, ya tengo ahí el informe, lo voy a revisar, los datos que hay, en la redacción, y yo les avisaré, será un monólogo, para que siga ahí el que le molesta, este, pues de una hora más, menos del informe, con los datos, hay que tanto me enchinchan, por transparencia, cuántas iniciativas, cuántas, este, que votación, el número de intervenciones, sigue sin dármelo, Omar, le voy a insistir, yo creo que debo llevar, un buen número de intervenciones, en tribuna, en la cámara, este, pues estoy contento, de cómo, hoy estaba aburridísimo, Misa, que la llevo bien con él, aunque es panista, se me hace que me dice, que estás deprimido, no hombre, que deprimido, yo estoy aburrido, cabrón, no, no quise intervenir, en la discusión de remuneraciones, es una discusión, que traemos desde el primer año, oigo lo mismo de siempre, ya me tienen harto, no, y además, no, hay que se hagan cargo, yo iba a intervenir en la de, en contra, en lo de puertos marítimos, en contra, esa es mi posición, la verdad, este, no creo modificarla, pero voy a escuchar a mis compañeros, y estoy abierto, igual, y estoy equivocado, y la modifico, ya lo veré, que Reginaldo plantea que votáramos en favor, cuando estuvo aquí un rato, este, ya veremos qué pasa, me eché dos sanduichitos, porque tenía un montón de hambre, me mandaron cuatro sanduichitos de jamón, me comí dos, que me supieron la gloria, pero ya tengo hambre, cabrón, la verdad es que, ya, pues ya nos vamos, no, como andamos, 52 minutos, fíjate, cuando quiero terminar, el tiempo va tranquilo, y cuando quiero comentar más cosas, el tiempo se pasa en chinga, me decía mi compañera ayer, porque justo a los 52 minutos, me paré ayer, estaba allá en la oficina, he transmitido estos dos días desde la cámara, muchas gracias al personal de resguardo, que me permitió este lujo, espero que no, no tienen por qué decirles nada, porque además yo me lo agandallé, este, pues si se lo agandallan, que no me lo agandallé yo para transmitir, entonces, este, muchas gracias, es un lujazo, platicar con ustedes desde aquí, es un lujazo, he hecho pequeñas videos, desde antes, de que, de, cuando estaban, porfirio, porfirio, Laura Rojas, he hecho videos desde aquí, de videocolumnes, pero es un lujazo, poder desde este punto, dirigirme a todas y todos ustedes, siendo el presidente de la cámara, el corazón de nuestro pueblo, es un privilegio, y yo le agradezco mucho a los compañeros trabajadores, trabajadoras, este, entonces me decía mi compañera, pues a la hora que te fuiste al baño, ya hubieras terminado, pero tenía alguna cosa más que comentar, esta, esto no es el caso, porque además empezamos un par de minutos antes, estaba yo nervioso, donde por empezar, empezamos un par de minutos antes, veo dos preguntas más de cada lado, y ahí paramos, ¿no? Ya dije lo que tenía, este, hay voto masivo, decía voto masivo, yo creo que para el PETE, este, toda mi solidaridad con Jaime Cárdenas, es incorrecto el trato del compañero presidente, hacia él, tuvo solo tres meses, él estaba en Houston, en Austin, lo voy a decir, no tenía por qué decirlo, este, él estaba en Austin, haciendo sueños sabáticos, estaba haciendo una investigación, tiene un montón de libros, es un hombre muy serio, y, este, se vino, por, por, por sacar la tarea, en el Insabi, y ya lo comentó, en una entrevista que le hace proceso, no hombre, no estaba más contento, que nunca en esa tarea, porque más estaba ni mandado a hacer para él, pero, pues como tiene opinión, y criterio propio, y luego, pues le lleva la contra al compañero presidente, y eso no le gusta nada, al compañero presidente, pues ya, se fue enfriando la relación, hasta que, él sintió que ya no tenía condiciones, que no tenía el apoyo, y renunció, y el presidente dijo, así como no, y más de Ernesto Prieto, que, pues no, no, pregúntenle a los de Guanajuato, lo que opinan de Ernesto Prieto, es un buen compañero, yo no tengo, yo en lo personal, no tengo ningún problema con él, pero pregúntenle a los de Guanajuato, qué opinan, revisen los laudos que hay de la Comisión de Honor de Justicia, ya estoy aquí de trapito limpio, estoy limpiando aquí, me dio por limpiar la mesa, con una bien servilleta, a ver, qué más hay, ay caray, estamos con la 4T, claro, y nos van a ganar, hombre, vieron que, los de Frina, como no pudieron llevarse las tiendas de campaña, tenían que ir personas, ven, ahí una chingaderilla, hombre, y luego los compañeros cabrones, ponen los mítines con Andrés Manuel, ahí, multitudinarios, no, 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 ese hombre, el compañero presidente vive en el corazón del pueblo, está instalado ahí legítimamente con derecho propio, es enorme lo que ha hecho, a ver, se puede equivocar y puede, podemos tener diferencia en la chingada, es un liderzazo, hombre, es un hombre excepcional, es un político, este, como pocos puede haber, es de un talento, de una inteligencia, de una claridad, de una sensibilidad política, no, 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 hombre, y quizás por eso está ahorita en este círculo vicioso, porque si no tan talentoso como es, es difícil que se equivoque, porque es muy acertado, y con el ejercicio del poder, pues, pues más, este, más difícil que alguien le diga algo, y más difícil que él reconozca que, que no está acertando, pues es muy humano eso, pero eso no le quitará el enorme papel, la gran página que está escribiendo la historia, de la historia de nuestro país, de la historia de nuestro país, él tiene y ha ganado, de manera legítima, un lugar grande, 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 en la historia de nuestra patria, sea cual sea, lo que suceda después, tenemos que además, que sea un exitoso, que termine su mandato, que el relevo, este, salga adelante, que ganemos la elección presidencial 2024, pero para eso hay muchos antes, las elecciones de Coahuila, difíciles, voy la próxima semana a Coahuila, y de Hidalgo, de este año, las elecciones de 2021, importantísimas para renovar, los 500 diputados y diputadas, que por primera vez se pueden reelegir, 15 gubernaturas, chingo de presidencias municipales, muchos congresos estatales, la consulta de si se van a juicio, los expresidentes, este, no, muy importante, bueno, ya había una Diego Valadez, que en general yo respeto sus criterios, un maestro constitucionalista, un tipo súper experimentado en el tema, salió a decir que no, que la consulta no debe hacerse, que la ley no se vota, que no, bueno, ya le había visto yo el tamaño, yo le tenía más respeto, y se portó mal en lo de los consejeros electorales, se portó prista, y ahora ya, pues más pristas está viendo, para que lo vuelvan a invitar a un comité, técnico de evaluación, este, ya, pues yo espero, de bude y despedida, no vamos a cogerter esos errores, porque además nos toca, en la próxima legislatura, si es que yo regreso, que espero lograrlo, este, justo la presidencia del Consejo General del INE, no, nada más y nada menos, se va a Lorenzo Córdoba, y hay que proponer a quien lo sustituya, y no va a ser una tarea sencilla, ¿no? O sea, así están las cosas, pues finalmente nos fuimos a los 58 minutos, y dos que empecé antes, ya transmitimos la hora, les agradezco mucho, a ver, por aquí rápido, que no, Noronha organizen, no hay que organizar ninguna protesta, para contrarrestar, si fuera el outsourcing, esta, este es de Michoacán, alguien ya me había preguntado, no es una guayabera, es una camisa mexicana, ay caray, esta es de Michoacán, es una camisa relativamente sencilla, las hacen en, en un pueblo ribereño, estas no son de Sinsunsan, son de, ay cabrón, se me olvidó el nombre del pueblo, donde hacen estas camisas, tengo una que a mí me gusta mucho, la que salgo con el presidente Maduro, esa, esa sí, elegantísima, esa fue a concurso en Pátzcuaro, y no ganó, para mi sorpresa no ganó, como me costó una fortuna, pero está bordada maravillosa, roja también, bordar el cuello, bordar las mangas, es una cosa, esta es más sencilla, es un pueblo chingado, no me acuerdo ahorita, pero es un pueblo ribereño, de, de, de lago de Pátzcuaro, este, ay, ahorita me iba a venir el nombre, pero bueno, lo consiguen, cuando hay, en Noruapan, el Tianguis de Semana Santa, de Arte Popular, ahí en la plaza principal, y abren Día de Muertos, que yo espero que ya en Pátzcuaro, se pueda hacer, que ya estén mejores las condiciones, ahí consiguen este tipo de camisas, este, que son bordadas por, por ellos, también en el propio Pátzcuaro, Pátzcuaro hay quien borda este tipo, hace este tipo de bordado, pero son de un pueblo ribereño, que además hace tallas de maderas, hace las máscaras, las máscaras chingonas, así, también de concoso, que hacen unas cosas bellísimas, Tocuaro, Tocuaro, si ya yo lo traía aquí, Tocuaro, se llama el pueblo, es un pueblo que hace estas camisas, nos vemos, nos vemos, ya se fueron, así la, la hora entera, 60 minutos, y empecé en realidad, este, ah, pero debe faltar, como dos para las siete, porque empecé un poco antes, yo estoy pensando, que me estoy pasando el tiempo, y en realidad, empecé dos minutos antes, así es que me quedan dos minutitos, ya no, no hay tanta premura, de tomos nos vemos, mañana, seis de la tarde, mañana transmito desde, este, Tepoztlán, yo creo que voy a transmitir, voy a ir a Tlacuachas, porque tiene muy buen internet, no he transmitido de ahí, el otro día iba a transmitir, pero transmitir, se llamó Moxley, y hasta se me antojó su pizza, de flor de calabaza, con este, piñoncitos, pero podría ir también a la taberna, el telón, la pizza especial, esta que es buenísima, los otros, la otra pizzería no tiene, creo que también tiene internet, pero no sé qué tan bueno sea, la de la Fonda Romana, que están buenísimas, la verdad, pues ya veré, si pizza, porque mañana no abre María Cristina, de hoy, hoy quería ir a comer ahí, dije me voy temprano, hoy pensé que iba a salir más rápido, y pura madre, que sigo atorado, este, los mariscos, con el tulipán, pues ya me tocará, hasta la próxima semana, porque viernes, domingo, espero que no me den, no me den barbacoa, en Hidalgo, viernes, sábado y domingo, desayuno, comida y cena, barbacoa, ojalá le varíen un poco, no, este, bueno, en un lugar, el sábado, como no tenemos tiempo, ni para la comida, en el traslado de Pachuca, el siguiente, porque metimos con calzador Pachuca, nos vamos a echar unos pastes, que son buenísimos, nos vemos, nos vemos mañana, transmitiré, desde Tepoztlán, ahorita como, y me voy, a Pueblo Quieto, que descansen, vamos a ver cuándo se entraron, ya anda más o menos en los números, que tenemos en YouTube, vamos a ver cuándo se entraron hoy, sí, 24.165, no, arribita del, pero más o menos, por ahí andábamos, por ahí andábamos,